y mirar tengo por aquí el desayuno de Ainara son las 8 menos 20 os estoy editando voy editando subiendo el blog y por aquí estoy calentando el café que tal ha dormido Aini bien bien venga pues a desayunar que hay cole mirar por aquí tengo yo mi café que está pero bien bien calentito buenos días chicas que tal como estáis espero que estéis súper súper bien son ahora mismo las 9 y 10 acabo de dejar Ainara del cole y nada he abierto arriba para ventilar y me toca limpiar la planta de arriba y aquí abajo así que hoy me toca paliza pero antes mirar os estaba haciendo la miniatura del vídeo que es lo que me queda porque el otro ya ya le tengo listo para subir pero simplemente me quedaba la miniatura y nada voy a terminarla y voy a hacerme algo de desayuno antes de empezar con la limpieza de hoy y bueno chicos acabo ahora mismo de recoger y limpiar la planta de arriba estoy ahora mismo en la habitación de Ainara ya tengo todo colocado limpio me queda fregar el suelo de la planta de arriba y me voy a la planta de abajo a terminar de limpiar he barrido y he quitado el polvo y simplemente pues eso me queda fregar los suelos de las dos plantas y me voy a salir al patio de fuera el de aquí el que da la calle mirar el de aquí y voy a limpiarlo también a limpiar las verjas porque bueno los pájaros me dejan todo hecho una pena ahora os lo enseño mirar como lo ponen todo y esto igual mirar veis lo ponen todo fatal así que nada voy a limpiarlo para que se quede todo limpio voy a regar la planta voy a ver si puedo salvar esa y nada vamos al lío mirar las rejas que diferencia veis ya está todo limpito veis como se nota y nada solo me queda ya fregar acabo de regar las plantas me queda fregar el suelo y ahora sí todo bien fregado y terminado bueno chicas ya son la una y cuarto así que me voy a casa de mi madre a por el pan y a recoger a inara del cole y bueno como no me ha dado tiempo ir a comprar para la semana e ir esta tarde con mi madre en un ratito así que voy a coger chaqueta mascarilla me voy a desinfectar y voy a por a inara el cole bueno chicas ya son las dos y cuarto acabamos de llegar del cole a inara hasta arriba lavándose las manos y quitándose los zapatos para empezar a comer acabo de poner la mesa ya la tengo puesta y me voy a poner a hacer la comida que bueno a inara la voy a hacer puré le voy a hacer bueno no le voy a hacer le voy a dar puré de este que me dio mi madre ayer que lleva ternera patata verduras de todo le mete mi madre y nosotros por aquí tengo un filete de ternera para abran y para mí de pollo que me lo haré empanado con una ensaladita o algo de eso y abranco o con unas judías verdes o arroz tres delicias de acompañamiento ahora os enseño y a comer y mira estoy calentando el puré a inara y por aquí tengo arroz tres delicias y bueno los filetes que os he enseñado ternera y pollo para mí empanado que voy a hacer así que vamos a comer y mira estoy friendo abran ya los filetes de ternera ya tengo el arroz y por aquí está inara comiendo qué tal está rico el puré sí y mirar yo por ahí tengo un poquito de lechuga con cebolla mayonesa y salsa barbacoa y las pechugas de pollo si ahora te doy pan cuando acabes venga y nada voy a terminar de hacer la comida que ya no tardará en venir porque salía a las dos y mirar a inara está acabando de hacer la tarea que está el cariño bien bien ya se ha hecho todo a te falta la tarea de inglés vale pues venga a la tarea vale y ahora qué pasa que tienes que hacer esto de inglés no vale tienes que esto ya está hecho no ya lo he hecho a tienes que hacer esto de aquí hay like apples me gustan las manzanas es apples y qué es esto de aquí muy bien y cómo se dice que eso de aquí de ahí arriba de todas las palabras que hay como sé muy bien chis muy bien entonces aquí tienes que poner que tiene la niña y hay like me gustan la banana no pero lo que tiene en la mano que es un plátano tiene un plátano pues hay like hay like banana and qué es esto más o de agua no es leche y como sé muy bien milk and milk y este que tiene una zanahoria hay like cómo se dice zanahoria en inglés carrot sí carrot ves lo entiendes muy bien pues hazlo ya vale bueno chicas son las seis y cuarto y y nada nos vamos a casa de mi madre porque vamos a comprar algunas cosas que me faltan de las semanas y vamos a acercarnos al día y a la despensa y como siempre lo grabo en casa de mi madre y os dejo con el clip del vídeo bueno chicas ya estamos preparadas para irnos a Inara le falta la mascarilla y desinfectarse yo ya voy con ella puesta y vamos a casa de mi madre a comprar ¿te vas a llevar ese cocodrilo? ¿te vas a llevar ese cocodrilo? sí mirar mirar por aquí un paquete de toallitas de 80 vienen 80 una docena de huevos dos paquetes de estos yogures de estos yogures de aquí que vienen cuatro en cada paquete un pack de yogur natural que vienen 12 lechuga de esta mezcla muesli pan de este de tomate y orégano y otro de ajo y perejil redbull de estos de marca de día el colgate que vienen dos este es el triple acción dos paquetes de gallina blanca de sopa uno de ternera y otro de sopa de cocida maíz por aquí bacalao de este en tiras tomate cherry un paquete de fiambre de pechuga de pavo de este paca horro a dos euros y otro de jamón cocido también paca horro a dos euros por aquí el pan pan de este de desayuno y una bolsita de conos y mirar en la despensa me he gastado un total de 20 con 18 y en el día 21 con 41 bueno chicas ya son las ocho y cuarto y me voy a poner a hacer la cena y a editaros el vídeo de mañana adelantar trabajo como siempre chicas y nada voy a hacer a inara pescado de cenar y y yo una tortillita francesa bueno ahora lo veréis que os enseño y y nada poco más chicas un día muy normalito y eso que hemos ido a comprar unas cosas que pues eso que me que me faltaban y demás pues solemos ir siempre una vez a la semana porque siempre sabéis que se gasta pues embutido alguna cosa azúcar o lo que sea alguna cosa que pues realmente nos haga falta y nada el lunes sí que quiero ir ya a mercadona así que si avecina ya compra mensual de mercadona en breve porque tengo que hacer la compra mensual o sea traerme bien de carne pescado fritura pizzas y demás que bueno pues eso me gusta a mí de allí y y bueno pues tengo que ir sí o sí y aprovechando que habrán va de noche creo que la semana que viene bueno es que ahora le han cambio el turno así que voy a vamos a aprovechar y cuando el lunes dejemos a Inara en el cole pues sí que vamos a aprovechar a ir a comprar uy que oscuridad así que bueno chicas me voy a poner con la cena porque ya sabéis que eh Ainara no quiere despertarse luego y nos pilla el toro entre lo que tarda en cenar y que hay que acostarse pronto porque luego no quiere despertarse pues es lo que toca y nada como me ha sobrado pan pues yo seguramente me haga un bocadillo de tortilla de francesa ahora os enseñaré con que no lo tengo muy claro si con queso o no sé chorizo jamón york ya veré de que la hago así que voy al lío chicas y mirar aquí tengo el pescado de Ainara que lo he partido por la mitad porque es que no cabía ni en el plato tengo huevo batido que me voy a hacer yo ahora una tortilla francesa con queso y por aquí tengo el pan rallado para rebozarlo el pescado las sartenes aquí voy a hacer la tortilla y aquí el pescado lo voy a freír y bueno por aquí tengo el pan que me lo voy a hacer en un bocadillo la tortillita así que voy a hacerlo y a cenar y mirar aquí tengo la tortilla haciéndose con el queso no sé si se aprecia bien y mirar aquí tiene su pescado Ainara y va a cenar ay Aini trae el cuchillo uy el cuchillo el tenedor y la cuchara que se me olvidó ponerte cubierto cariño y mirar de postre copa que como era muy grande pues ya era un filete bastante bastante grande y bueno chicas ya vamos a cenar a que si Ainara venga empieza con el pescado que se queda frío y nada vamos a cenar y acostarnos que hoy estamos cansados a que si Ainara y mirar por aquí tengo la tortillita con tranchete y nada me eche un poquito de salsa barbacoa también así que nada vamos a cenar y como siempre viendo dibujos esto te gusta mucho últimamente Ainara Rocky el cavernícola Rocky el cavernícola Rocky el cavernícola sí así que nada vamos a terminar de cenar y a la cama que mañana hay cole y bueno chicas aquí ando terminando de editar el blog de mañana Ainara está ahí terminando de cenar y nada yo ahora voy a fregar pues eso los cacharros que de la cena cuando Ainara termine que nada muy poquito y no tardará en venir del gimnasio bueno él viene sobre las 10 y bueno son las 9 y media o sea que pero bueno ahora cuando termine Ainara voy a fregar y bueno chicas acabo de terminar de fregar los cacharros ya tengo todo bien bien recogido y me voy a subir yo a bañarme ahora y voy a ver una serie lo más seguro mientras termino de editar el blog de mañana como siempre y nada chicas que aquí voy a despedir el blog de hoy espero que os haya gustado muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros no se te olvide suscribirte si es que todavía no lo has hecho y por supuesto dejar tu comentario por aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo